...mira, aquí en Melilla no te lo puedo decir... ...porque justamente acabamos de llegar ahora en el avión... ...pero, me imagino porque allí en Almería... ...también ha salido todo carísimo, eh... ...a mí me lo acabo de comprobar ahora... ...que hemos estado tomando la cerveza... ...y ha salido caro, ha salido caro... ...igual que en Almería también se están pasando... ...con lo que es cuestión del tapeo... ...se están pasando un montón... ...y eso es lo único que va a suponer que se tape menos... ...eso está claro... ...pero bueno, ya que estoy en mi tierra... ...adoro mi tierra y le voy a hacer pasarlo lo mejor posible... ...así que... ...pero vamos, la Semana Santa yo la he visto... ...pero cuando yo era pequeñita... ...cuando yo era pequeñita, sí era Semana Santa. No, he notado pues igual un poco más de gente que otros años... ...con lo cual pues... ...puede ser que sí, pero no, no lo he notado mucho. Por supuesto, lo notamos todos... ...todo el mundo que compra en los supermercados y tal... ...yo no he salido fuera... ...pues supongo que será lo mismo, ¿no?... ...fuera, eso es lo que dicen por ahí... ...que todo está mucho más caro. La verdad es que se lleva notando hace tiempo... ...no en Semana Santa... ...lo llevamos notando desde hace meses que ha subido todo... ...productos de alimentación, ropa, de todo... ...sí que se nota... ...pero no sólo en vacaciones de Semana Santa... ...sino todo el tiempo atrás. Un poco, hace años que me he ido de Melilla... ...y sí he visto que los plazos han subido un poco... ...todo está más caro, supermercados... ...alimentación sobre todo. Hombre, yo lo que noto es que voy al super... ...y que está todo carísimo, eso sí es verdad... ...en la Semana Santa, pues no sé qué decirte... ...porque, no sé, los bares estaban llenos... ...pero yo salía, las terrazas estaban llenas... ...pero lo que sí te puedo decir es que voy al super... ...y está todo super caro. La verdad, no lo noto... ...la inflación está por las nubes... ...pero los productos están casi igual... ...tampoco, no vamos a decir que la Semana Santa... ...ha sido una Semana Santa abusiva de precios... ...pero yo lo veo asequible. Eh, bueno, yo tampoco es que haga muchos gastos, ¿no?... ...aparte de salir a comer, pero... ...eh, no lo he notado demasiado, a lo mejor un poco... ...pero no ha sido excesivo, creo. No, yo en principio no, yo veo que los precios... ...más o menos son los mismos. Yo aquí en Melilla prácticamente veo la economía igual, ¿eh? Hombre, en fin, sí un poco subidita... ...pero tampoco, tampoco es para escandalizarse, ¿no?... ...aquí, gracias a Dios, eh, con los salarios que hay... ...por lo menos yo hablo como retirado, ¿no?... ...que se puede, se puede vivir bien, bastante bien además... ...por cierto, incluso tienes la ventaja... ...de que la frontera ya está otra vez abierta... ...y puedes hacer turismo... ...lo que no puedes hacer en la península... ...en la península tienes que, eh, tienes que contar con transporte... ...y los medios ya son un poco más caros, ¿no?... ...aquí no, aquí simplemente cruzar la frontera... ...tener el pasaporte en regla y... ...y pasártelo bien, pasarte un día muy bueno en barruecos... ...que, que también hay que aprovechar... ...eh, la cercanía que tenemos con este país. Yo la verdad es que no he ido a mucho de compra... ...yo vengo del extranjero, entonces no he... ...no he podido ver más caros, más baratos... ...así que no te podría decir la verdad. A ver, yo creo que sí que están más caras las cosas... ...pero a nivel general, incluso antes de la Semana Santa... ...ya estaba todo por las nubes... ...yo no sé si seguir así, pero... ...es verdad que en Semana Santa se encarece todo un poquillo... ...igual que en verano y que en las navidades... ...así es que es cuando viene la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!